Hola, estamos aquí con Ati Villafani, gracias por visitarnos en Casa Humboldt y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Ati y pertenezco al pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y bueno, soy parte de una red de jóvenes líderes que estamos abordando temas de cambio climático, biodiversidad, para entender también y aportar sobre todo a nuestra comunidad. Acabo de llegar, me vinculé al taller de RESPI, precisamente para pensar la interfaz de ciencia política y biodiversidad y creo que nutre mucho, trae la perspectiva de las comunidades indígenas en estas agendas. Luego, el espacio es maravilloso, yo estoy encantada de ver una multiplicidad de personas, jóvenes, niños, adultos, todo, trayendo y vinculándose a estos espacios para entender la biodiversidad del país. Desde la lupa y los ojos del instituto. Gracias a ti y bueno, gracias por visitar la Casa Humboldt y súper programados todos aquí en la Casa Humboldt, tenemos más de 160 eventos, experiencias vivenciales, inmersivas, así que visítenos. Gracias. Bienvenidos.